bienvenidos a su canal flowers tutorial videos mi nombre es Nelson González y estoy hoy para hacerles entrega del segundo vídeo con motivo del día de las madres estamos realizando este hermoso arreglo floral que se corresponde a lo que sería esas personas que a veces buscan arreglos un poco más prácticos menos estructurados de flores al agua porque quieren que les dure un poco más dentro de sus hogares esta propuesta es súper moderna tiene elementos que están súper de moda y que les van a durar muchísimo en sus casas porque recuerden que el día de las madres también es época de primavera donde hay muchísimas composiciones florales y se pueden conseguir resultados muy bonitos y muy prácticos para usted elaborar las de sus casas o para sus clientes esta composición en particular trabajamos con dos colores de flores entre blanco y estos tulipanes que tienen ese color que va como un poquitico fucsia con detalles blancos para que tuviera ese toque más orgánico y más como para un arreglo que puedan tener en sus casas en su oficina en su lugar de trabajo quédense con nosotros para que vean cómo es el desarrollo de este tema y si les gusta por favor coméntenos y denos like para que podamos seguir trabajando y seguir haciéndoles todos estos vídeos tutoriales esto comienza en este momento tenemos el desarrollo de esta idea para el día de las madres con un envase que es un poco más tradicional hay personas que de repente dicen que no quieren regalar algo muy grande o de muchas proporciones pero que quieren trabajar con las flores preferidas de la persona a la que se le van a regalar en esta oportunidad vamos a trabajar con unos hermosos tulipanes que conseguimos acá que la recomendación es que dependiendo del clima y de la ciudad los trabajemos como flores al aguas cuál es el punto adicional que ese arreglo que ustedes vieron al principio del vídeo que es una idea súper sencilla súper práctica y súper cómoda de hacer ustedes le ven como siempre ese toque especial y personalizado comenzamos a armar todo lo que vendrían siendo nuestros buquets para que el arreglo quede de una forma distinta y recordando que esto siempre va a estar al agua la persona a la que ustedes se lo regalen le puede cambiar el agua cada dos días y de esa forma las flores les van a durar un poco más del tiempo que desde el día que se las regalan hasta que las flores ya hayan perdido todo lo que vendría siendo su encanto y su vida comenzamos de esta forma en cámara rápida aquí tenemos el resultado de arreglo un poco más contemporáneo flores al agua pero como una línea de diseño distinta moderna como para que lo puedan colocar en una consola lateral para que le pueda llegar a esas mamás que trabajan a su escritorio a su oficina como para que lo puedan tener incluso en la cena de ese día especial para el día de las madres o ese almuerzo que todos los años se le busca hacer a las mamás pueden tener una idea como esta espero que les haya gustado el resultado de esta composición es muy sencillo muy práctica de hacer solamente necesitan italian rusco rosas y tulipanes y es muy fácil de hacer en menos de 25 minutos ustedes pueden tener armados esta composición y regalársela a esa persona especial este es el segundo de los ocho tutoriales que vamos a hacer para el día de las madres no se aparten que ya vamos a seguir mostrándoles diferentes ideas si no subimos el vídeo del día de hoy lo pueden ir viendo en los próximos días solamente suscribanse al canal y activan las notificaciones para que se enteren cuando estamos publicando y estrenando un vídeo próximamente mi nombre es nelson gonzález y fue un placer estar con ustedes en flowers tutoriales vídeos